lectura del santo evangelio según san marcos capítulo siete versos del treinta y uno al treinta y siete damos inicio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en aquel tiempo dejando jesús el territorio de tiro pasó por sido un camino del mar de galilea atravesando la decápolis y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga la mano él apartando lo de la gente a solas le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo f está esto es ábrete y al momento se abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente él les mandó que no dijeran a nadie pero cuanto más se lo mandaba con más insistencia lo proclamaban ellos y en el colmo del asombro decían todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos palabra de dios gloria a ti señor jesús no deja que el señor te envuelva en su espíritu de amor satisfaga hoy tu alma no 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 no